Música La violadora Por conocer Ya se empeñe en la cora Cuánto la violadora ¿Cuánto la violadora? A ver, pero ¡Constino! ¿Alguna vez has hecho maquete? ¿Alguna vez has hecho maquete? No No, José es tu primera vez ¿Crees en Dios? Sí Mira para arriba Que para allá vas ¿Sale? Vamos a pasar maquete Lo que yo haya, tú lo vas a ir haciendo ¿Sale? Mira, me voy a dar una semilleta para ti Y una plana Para que no digan que ya no te deja ¿Sale? Música 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 Es que soy zurdo Es que soy zurdo No, 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 no La de reggaeton Bueno, si, si Suelta la dicha Pero adivinado en un momento Si, porque soy zurdo Por eso Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey